de la mañana, gracias por acompañarnos, nosotros seguiremos compartiendo otra información del clima, por supuesto de los departamentos para que usted esté muy bien informado a continuación. Para completar, obviamente tenemos que destacar los departamentos, cómo se están comportando y todos con probabilidad de lluvia este día. Alta Verapaz con una máxima de veintinueve diecinueve, Baja Verapaz treinta y uno diecinueve, Chimaltenango veinticuatro quince, Chiquimula treinta y cinco veintidós, Petén treinta y ocho veinticinco con cielos parcialmente nublados, El Progreso con treinta y uno veinte, Quiché veinticuatro doce, Escuintla calor, bastante calor para este departamento, treinta y tres, con mínimas de veintitrés, Guatemala con una máxima de veintisiete grados centígrados y una mínima de dieciocho, Huehuetenango veintiséis, la mínima de once, Izabal treinta, veinticinco, también es otro de los departamentos con bastante calor, Jalapa veintinueve dieciocho, Jutiapa treinta y dos veinte, Quetzaltenango veintiuno doce, Retaluleu treinta y cinco veintitrés, Zacatepeque se comporta con una máxima de veinticinco grados y una mínima de diecisiete, San Marcos veintidós y una mínima de catorce, Santa Rosa veintiséis y una mínima de diecinueve, Xuchitepeque treinta y dos veintiuno, Sololá veinte con doce, y Totonicapán veintiuno diez, otro de los departamentos con con más altas temperaturas, treinta y seis la máxima, veintidós la mínima y es Zacapa, todos me llaman mucho la atención, tómenlo en cuenta usted para este día con probabilidades de lluvia de más del cincuenta por ciento, así que usted esté muy bien preparado, aunque hay bastante calor y las temperaturas son elevadas, pero sí, la lluvia será presente para el resto de la semana. Hasta aquí llegamos entonces con el reporte de los departamentos del clima. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible, presentó. Y también para finalizar la información de Prensa Libre, Mundo Económico titula de esta manera y otra información importante que compartir con ustedes, el programa que duraría cinco años y se van a destinar seiscientos millones de quetzales al riego, el MAGA apuesta por esta tecnología para poder impulsar el agro, que allí vemos en portada que buscan rehabilitar la red de sistemas de riego del país en los próximos cinco años para poder mejorar la productividad de los campesinos. Allí también dicen que hay abundancia de agua y se destacan otros, otros temas importantes. Otros titulares, sublimación penetra en esa industria técnica textil, está en auge la feria del sector que busca fortalecer la cadena de los suministros, hay otros titulares internacionales que tenemos que destacar, Venezuela vive una tensión por escasez en sus productos, además entre otros problemas, el opositor pide ignorar el decreto de excepción, Capriles reta a Maduro a sacar tanques de guerra, setecientos veinte por ciento es el porcentaje de inflación esperada para este año en ese país. También vemos allí al líder opositor, Enrique Capriles, que emplazó a los militares venezolanos a decir si están con la constitución o con el presidente Nicolás Maduro. Hasta aquí llegamos con el reporte y finalizamos por supuesto con la caricatura de Fogg, que no puede faltar en nuestro recorrido por Prensa Libre. ¿Está acá? Prensa Libre presentó Gracias por acompañarnos, por supuesto, hay más que compartir y Pedro nos finaliza con otra información. Muchas gracias, Crista, 8, 18 de la mañana y bueno, ha sido pasando el tiempo y también pues hay que tomar cinco, cinco en cuenta, para usted entonces pongámoslas en pantalla y bueno, pues yo se los voy contando entonces poco a poco las cinco a tomar en cuenta de esta mañana, entonces, pues bueno, pues hoy se realizaron varios operativos para verificar buses tras los cuatro accidentes que se registraron ayer y uno, el viernes al momento aseguran que se han consignado dos buses por diversas infracciones. Ahí tenemos entonces la número uno. La siguiente, vamos con la número dos. Alfonso Lastro Jerónimo, de 53 años, fue capturado esta mañana en la zona 6 de Chinautla. Se le acusa de la violación de tres mujeres de 60 a 80 años y se le investiga por cinco más del mismo rango de edad. Número tres, María Eugenia Villagrán atribuyó la salida a dicho cargo a medidas de seguridad por haber recibido amenazas en su contra. Seguimos entonces con estas cinco a tomar en cuenta y vamos ya por la número cuatro. La niña fue localizada en un refugio del grupo yadista, al momento se ha dado a conocer que se encuentra con el ejército nigeriano. Y bueno, finalmente la número cinco. Su renuncia se hará efectiva el 24 de junio durante una reunión de accionistas y se debe, según afirmó, a los serios problemas causados a los clientes y accionistas de las empresas. Esto es entonces el presidente Mitsubishi tras escándalo de falsificación de datos. Y estas son entonces las cinco a tomar en cuenta para el día de hoy, miércoles 18. Pues bueno, pues hasta aquí la información. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Gracias.